¡Ay, jovencitos triunfantes de coetitos y de galeras, con botines de punteras y pantalones flamantes! ¡Levitas, muy elegantes que los hacen figurines y parecen arlequines cuando ven a una hermosura! ¡Y así esos mozos, señores! ¡No dejan de ser basura, la basura que se barre! ¡Y aunque a los aires de todas, basura que vende el aire! Las ligas son primorosas de buen cuerpo y sin detalles, pero saliendo a la calle son como las mariposas, que van volando y airosas se les va el polvo quitando, a todas partes mirando y las miran con dulzura. ¡Y esas muchachas, señores! ¡No dejan de ser basura, la basura que se barre! ¡Y aunque a los aires de todas, basura que vende el aire! ¡También hay viejas muy finas que a las muchachas imitan y su vestido les quitan por andar de muselina! ¡Con colorete y harina van por la calle, paseando, a todas partes mirando, haciendo alguna largura! ¡Así esas viejas, señores! ¡No dejan de ser basura, la basura que se barre! ¡Y aunque a los aires de todas, basura que vende el aire! ¡Me he fijado yo en los viejos, que hay algunos algo adictos, y se singen el bigote para parecer mositos! ¡Y aficiones o viejitos tienen por la hermosura, que elegancia que finura cuando les hablan de amores! ¡Y así esos viejos, señores! ¡No dejan de ser basura, la basura que se barre! ¡Y aunque a los aires de todas, basura que vende el aire! ¡Ahora pido al que ha escuchado que me otorgues un perdón, por si yo en esta ocasión alguien le ha faltado! ¡Ya ves, mi oyente estimado, que jamás yo pierdo el pigo! ¡Ahora le dije, govino, aunque con mucha tristura, que cantando o no cantando! ¡No dejo de ser basura, la basura que se barre! ¡Y aunque a los aires de todas, basura que vende el aire!